Hoy presentamos una nueva exposición enmarcada dentro de las octavas jornadas de una educación para el siglo XXI, una mirada desde las ciencias y las artes. Esta exposición, titulada La novela gráfica en el aula, estará a disposición de todo aquel que quiera verla, que quiera disfrutarla desde el día 2 al 18 de marzo de 2022. Está dirigida especialmente para alumnos de sexto de primaria, de secundaria y de bachillerato, y se realizarán visitas guiadas, previamente concertadas, en el Museo Arqueológico de los Baños. La inauguración será el día 2 de marzo, a las siete y media, y seguidamente se llevará a cabo una conferencia impartida por Vicente Funes Hernández sobre el lenguaje del cómic. Yo quiero invitar desde aquí a todos los vecinos y vecinas a estos actos que apoyen, que apoyamos desde el equipo de gobierno la educación. Son actos muy interesantes y estarán a disposición, la exposición estará a disposición de todos los vecinos en horario por las mañanas de nueve a dos y, por la tarde, de cuatro y media a siete y media. Un poco yo lo que les voy a comunicar es un poco el objetivo que tiene esta exposición. El ser humano, desde sus orígenes, siempre ha tenido la necesidad de expresarse mediante imágenes y contar cosas. A lo largo de la historia, desde las pinturas rupestres, los tapices que se hacían bordados para contar historias pélicas, las aleluyas que iban por los pueblos en la Edad Media contando historias. En todo, el texto y la imagen ha tenido una gran importancia. Este recurso, esta exposición, sale de una colaboración entre un profesor, Fernando Mulero, de un instituto de la Paca de Lorca, en el que él da su materia a través de los cómics y de la comiteca en la que Vicente Funes, que va a ser el conferenciante, es el director. Se ha hecho una selección de unos cien cómics para poder trabajar tanto desde el área de literatura, historia, filosofía, ciencias, arte, incluso economía. Entonces, invitamos a todos los centros de la localidad, pero también al público en general, cualquier persona que le guste el cómic, que es una manera muy actual de expresar cómo los acontecimientos actuales que hay. Va a haber en esa exposición como diez bloques. Una va a ser la historia, pero no solamente desde la perspectiva política, sino desde los movimientos sociales, todos los acontecimientos que tienen lugar. Hay otra parte dedicada a las mujeres, otra parte dedicada a la ciencia, por ejemplo, que aparece la vida de este, no los matemáticos como Gauss. Luego hay otra parte que se refiere a viñetas literarias, otra que es a filosofía y otra que tiene que ver todos los movimientos y todas las situaciones sociales actuales, como desahucios, etcétera. Pues creemos que es una actividad muy interesante, puede ser una herramienta educativa en el aula para enseñar de otra manera, que es lo que un poco ofrecemos, y también a la misma vez para el público general, para conocer este lenguaje, que sobre todo los jóvenes lo disfrutan y lo usan mucho. Yo para que alguien nos pueda explicar y que podamos entender mejor todo lo que va a suponer en la exposición de la novela gráfica, que es mejor que traer aquí a que nos explique la persona que ha organizado aquí el artífice en la biblioteca regional de esta organización que está pensada para que sea itinerante. Entonces, se trata de don Vicente Funes Hernández, que es licenciado en documentación por la Universidad de Murcia y desde el año 2000 trabaja como técnico en la biblioteca regional de Murcia. Tiene numerosas publicaciones, todas relacionadas con el mundo del cómic y de la cultura en general, sobre todo desde la perspectiva bibliotecaria. Tiene finidad de cursos impartidos sobre cómic y también sobre la gestión de redes sociales. Ha participado como administrador de redes sociales, por ejemplo, en la infobiblioteca desde el año 2016 al 2022. Es programador cultural y responsable de las redes sociales de la biblioteca regional de Murcia. Y la importancia que tiene que dar el manifiesto es que, por ejemplo, en el 2020 diseñó una campaña, Viven en la biblioteca región de Murcia, que recibió un premio de uno de los organismos internacionales más importantes en el mundo digital y de las plataformas. Teniendo en cuenta que este proyecto participó en un conjunto donde había 20 países del mundo y de los tres galardones que se dieron, uno fue para él. La biblioteca, la comiteca, que es exactamente lo que él lleva de la biblioteca regional de Murcia, tiene una organización un tanto particular, obra suya, y ese tipo de organización fue traducida al portugués y, precisamente, en Brasil se montaron una serie de comitecas en base a esta organización. Él va a venir a hablarnos una conferencia en lenguaje del cómic, que va a ser el día 2 de marzo, y va a centrar el recorrido sobre la historia del cómic y, después de oírlo, nos daremos un poco más cuenta de cuál es la importancia que tiene actualmente la novela gráfica y nadie mejor que Vicente para venir a explicárnoslo. Espero que vengan a asistir a la conferencia y, reiterar la importancia de estas actividades. Reconocer al Ayuntamiento el apoyo en este tipo de difusión de la cultura y más en este ámbito en particular y, nada, esperar vuestra existencia. Muchas gracias.